Con un romántico homenaje, el municipio de Villalegre celebró a las mujeres al conmemorarse su Día Internacional. Fueron las canciones de los basques las que hicieron vibrar a las villalegrinas, así como las palabras que las autoridades locales les dirigieron destacando su importancia, no solo a nivel familiar, sino que como sociedad. Precioso, a pesar de ser una comuna chica, yo se portó muy bien con las mujeres. Algo bonito que por último se tomó en cuenta las mujeres y valoró nuestra labor, tanto de casa como madre, de todo, y la mujer es todo. Muy bonito, yo vine a hacer un trámite a la municipalidad, no tenía idea. Es bonito, estuvo todo muy lindo, sobre todo las canciones que cantaron, estuvo espectacular, lindo, lindo. Y fueron los hermanos Fuentes los encargados de convertirse en portavoz de todos los hombres para rendirles un cálido tributo a todas las mujeres, sean estas madres, esposas, hijas o compañeras de trabajo. Para mí es un orgullo, para mí es un orgullo representar la voz del hombre en el Día de la Mujer. Preparamos esto con gran cariño, venimos de hace mucho rato haciendo el portavoz del tributo a los basques, hemos presentado en San Javier, Linar, en toda la región del Maule, y feliz de estar acá apoyando a la municipalidad de Villa Alegre en este acto que se le realizó a todas las mujeres villalegrinas. Pero en una fecha como esta es inevitable realizar la pregunta, ¿qué es ser mujer hoy en día? Sí, es muy difícil. Para mí es muy difícil porque yo soy madre de dos hijos y me cuesta un montón. Hay que luchar mucho para tener una familia estable, con mucho amor, mucho cariño. Tengo dos hijos que uno ya tiene 16 y otro 11 y es súper difícil criar. Yo creo que las mujeres tenemos harta oportunidad hoy en día, hay hartas cosas, pero igual faltan yo creo. Son cosas que van pasando momento por momento y van superando cada año para la mujer. Homenaje que da cuenta del cambio que ha experimentado nuestra sociedad y que no es tan lejano. Solo basta pensar que recién en 1949 ellas pudieron sufragar para elegir presidente y que ya en el 2006 Chile por primera vez elige a una mujer como presidenta de la república, para decir apenas poco más de medio siglo. ¿Cuántos estatus en Chile hay representando a las mujeres? Contada, yo creo que son poquísimas. No ha sido el varón. Entonces de ahí partimos mal, los sueldos son totalmente distintos. Es decir, toda esa lucha que ha dado Elena Cafarena para que votemos en Nueva York, digamos, todas las trabajadoras que fueron quemadas en una fábrica, ha sido por salir adelante, pero de repente las mujeres, nosotros mismas somos las responsables de que esto no cambie en forma definitiva. Así que yo le hago un llamado a las mujeres, unámonos, salgamos adelante, luchemos todas juntas y elijan a más mujeres. Y claro, no solo felicitaciones a las mujeres, sino que también hechos concretos, como la firma de un nuevo acuerdo con Prodemo. Logramos concretar nuevamente el convenio. Gracias a ello, mujeres y ahora hombres del sector van a poder crecer y van a poder tomar estas herramientas de emprendimiento. La Fundación Prodemo, nosotros como explícitamente en nuestro programa, damos a conocer los derechos, queremos que las mujeres sean autónomas, lograr la igualdad, lograr la equidad a través de nuestro programa. Homenaje en el que también estuvieron presentes las funcionarias del municipio, a quien el alcalde Palma las reconoce como fundamentales para el funcionamiento del gobierno local. Que hoy día, en el personal, yo creo que, si lo contara, yo creo que son más mujeres que hombres. Aquí en la Municipalidad de Villalegre no tengo un número exacto. Pero el aporte de las mujeres es fundamental, como decía, para que funcione en la sociedad. La mujer en el trabajo hoy día recibe menos sueldo en la parte privada, porque aquí en lo público el sueldo exactamente igual por una dama que va a pagar un varón. Justo homenaje a las mujeres de Villalegre, el que se prolongó por espacio de un par de horas, en donde ellas recibieron el cariño y el reconocimiento de esta comuna a la que con su aporte ayudan a avanzar.